Deputados del Congreso Nacional y autoridades del imprema reiteraron este jueves que debido al alto riesgo de la inversión por 90 millones de dólares realizada con la empresa Palmerola International Airport, se urge de una revisión del contrato para garantizar los fondos que son propiedad de los maestros. Sin embargo, el director legal del grupo EMCO afirmó que la inversión está garantizada y que están anuentes a realizar una revisión siempre y cuando lo dictamine un análisis legal. Los comisionados del Instituto de Previsión del Magisterio indicaron este jueves que buscarán la renegociación o revisión del contrato de préstamo aprobado por la administración anterior a la empresa Palmerola International Airport, debido a que la garantía establecida que es la empresa Alutech representa un alto riesgo para la recuperación de los 90 millones de dólares propiedad de los maestros. Lo correcto es hacer una revisión del contrato para que la empresa, que es la garantía de la operación, sea la que finalmente ponga sus activos y sus operaciones como garantía efectiva para el imprema en función de que el imprema pueda en algún momento que surja un problema con alguna de las operaciones del aeropuerto, el imprema pueda tener certeza de que va a recuperar el dinero. El director legal del grupo ENCO afirmó que la inversión tiene seis niveles de garantía, por lo que el imprema no tiene ningún riesgo de perder sus fondos. Además, dijo que la empresa Alutech es sólida y respaldada por firmas calificadoras de riesgo, por lo que atribuye a falta de conocimiento las afirmaciones de los comisionados y los diputados del Congreso Nacional. Esas declaraciones faltan a la verdad. Las acciones de Palmerola International Airport pueden ser traspasadas en caso de incumplimiento al imprema. En este caso, imprema sería el dueño de Palmerola International Airport y, por lo tanto, pasar a administrar el contrato de concesión. Spirits dijo que están anuentes a realizar una revisión del contrato si así lo dictamina un análisis legal previo. Podemos sentarnos a estudiar los niveles de garantías que creo que por algún desconocimiento de los documentos por parte del diputado Nexer es que brinda estas declaraciones. El diputado Harry Dixon aseguró que visitarán el proyecto Palmerola y buscarán toda la información necesaria para garantizar los fondos del imprema. Inversión que no tiene muchas garantías, que no hicieron las diligencias debidas para aprobar ese préstamo y que tendrán que hacer muchas correcciones dentro del imprema para garantizar esa guía porque son 90 millones de dólares. Los diputados afirmaron que el riesgo recae sobre el imprema, que es el mayor inversionista y no sobre la empresa que administra este aeropuerto.